Intocable, respecto a las pruebas, viendo a tus compañeros y a ti mismo, describe una fortaleza y una debilidad de cada uno de los que quedan en pie. Pues, fortaleza de Daniela, que es buena, aferrada y compacta, y eso hace que también sea más ágil en las competencias. Debilidad, que se presiona mucho en los obstáculos. En un obstáculo le ponen algo, ya sea de amarrar, de aventar bola o cualquier cosa, y se desespera mucho. De coach, la virtud es que es buen deportista, tiene buena condición, es bueno en el nado. Y debilidad, que se enoja cuando pierde y eso hace que se vaya por abajo. De Fernanda, que es fuerte, que es aferrada también. Y que... ¿Su debilidad cuál sería? Debilidad es que de repente también se atora un poco en las cosas, en los obstáculos. Si le pone esos obstáculos, de repente como que... como que ahí le falla un poco. También ahí es cuando pierde, gana uno ventaja. Alberti... ¿Te parece buena estratega, María Fernanda? Sí, es buena, también es buena para rompecabezas. ¿Y Alberti? Alberti, por ejemplo, tiene rapidez, sabe nadar. Creo que es uno de los más completos del equipo. También es bueno en el equilibrio, en las bolas. Creo que es el mejor, el más completo de todos. El único error es que de repente se desconcentra en ciertos juegos. ¿Y tu fortaleza y tu debilidad? Mi fortaleza yo creo que es la fuerza. Y yo creo que ser un poco también aferrado y concentrarme en lo que está en el juego, ya sea bueno o malo. ¿Debilidad? Mi debilidad es el equilibrio y el nado. Bueno, pues bien, han escuchado un poco de fortalezas y debilidades en voz de otro. Eso siempre ayuda. Daniela, de llegar a ganar intocable este juego final, la triple alianza entre los guerreros del equipo fuego quedaría diluida. ¿Han pensado en alguna estrategia para evitar que esto suceda? Yo creo que en este punto de la competencia ya no sé si exista la posibilidad de hacer estrategia. Yo creo que la única estrategia que hay es ganar el brazalete a alguien de nosotros, sobre todo el que no quiere que sea sentenciado, ¿no? Yo pensaría más en eso, en ganar el brazalete. Sí, si ganan brazalete es evidente que pueden sentenciar a quienes ustedes decidan. Y ahí es un tipo de estrategia. Si ganas tú, ¿qué harías? Si gano yo, pues sentenciaría a Alberti, ya está. Pues yo creo que a Into es el único hombre que queda, ¿no? Pues sí, si no, estaría un poco disparejo Fer con Alberti. Yo creo que a Into. A Into ha dado unos resultados impresionantes. La verdad es que nos ha sorprendido mucho. En los últimos juegos siempre ha quedado en segundo o tercer lugar. Siempre ha estado muy cerca de ganar. Considero que es un rival fuerte. Todos han venido de menos a más, guerreros. Sí, sí. Esta es la isla. Sí. Muy bien, guerreros. La dinámica del juego es la siguiente. A mi señal, empiecen a cavar en la arena para encontrar el extremo de una soga. Vayan avanzando con la soga mientras jalan. Y cuando sienten que la soga se atore, escarben hasta encontrar una pequeña bolsa que contiene una pelota. Una vez en la superficie, vayan con la pelota hasta el tablero. En el trayecto de esta misma forma van a encontrar otras cuatro pelotas. Cuando tengan las cinco pelotas reunidas en el tablero, con sus dos manos, tienen que maniobrarlo con el objetivo de hacer rodar por un camino de zigzag una a una de las cinco pelotas hasta enfocarlas en los cinco huecos que están al extremo del tablero. El primero en lograrlo ganará el brazalete que lo mantendrá dentro de los cuatro mejores guerreros de la isla. Jorge, por haber ganado el juego de salvación, no competirás hoy. Bien, guerreros, ¿he sido claro? Sí. A sus posiciones. En este juego descansa Jorge por haber ganado el primer brazalete de salvación en competencia María Fernanda e intocable Daniela Alberti. Guerreros, por el segundo y último brazalete de salvación y el poder de sentenciar a un contrincante al juego a muerte. A mi señal, guerreros, ¿están listos? Sí. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. ¡Ahora! La isla ¡Gracias!